Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Fue sentenciada una mujer que por conducir ebria provocó la muerte de un conductor, Amy St. John Smith, de 44 años. El 18 de abril de 2014 ingresó a la Interestatal 5 en sentido contrario. Subió a la autopista en la rampa de la calle Washington en las inmediaciones de Old Town y chocó de frente el taxi que conducía ante Nehemi Nasi, que al bajar del vehículo fue impactado por su propio taxi. Tras otro vehículo chocar el taxi por detrás al no poder esquivarlo, la convicto y yo del lugar de los hechos y abandonó el auto a media calle. Sin embargo, dos testigos la siguieron hasta su hotel en el centro de San Diego, ya que estaba de visita procedente de Phoenix y fue arrestada más tarde. El hoyo exiso estaba casado y con tres hijos y era inmigrante de Etiopía. Un hombre murió atropellado en la ruta 905 poco antes de las 6 de la mañana. Una conductora de 32 años dijo que ingresó al conector hacia la autopista Cinco Norte y no pudo esquivar al peatón, quien no ha sido identificado. Fue arrestado en Santa Bárbara el presunto violador que la policía de San Diego buscaba por la violación de una mujer en Pacific Beach el 1 de enero. El arresto de Jacob Scorniak fue a bordo de la camioneta, cuyas fotografías difundió la policía. ¡Gracias!